¿Quién es el más quejumbres? Yo creo que Adal, ¿no? ¡Ah, chihuahua! Y el siguiente, el escorpión. Pero no, pero no rajón, o sea, no, no se abre, no se rajón. ¿De qué? ¿De qué me quejo? Güey, siempre estabas diciendo, ya apúrense que tengo masaje a las nueve. Ya apúrense que tengo hambre. Porque son impuntuales, güey, ustedes. Ya apúrense porque me quiero dormir. Ay, mis vértebras. Ay, se me deslocó el cuello. Ay, se me salió un ojo. ¿Algún momento de esta segunda temporada en el que la neta dijeron, ya, güey, me rajo? O sea, me está costando muchísimo. ¿Cuál dirían que es ese momento? Sí, hubo varios, la neta, ¿eh? En ciertos castigos, como que ponle que el castigo duraba cinco minutos. Y al primer minuto decías, yo no voy a aguantar cinco minutos de esta madre. Ponle, este, recibir toques. Yo odio los toques, odio los toques. Es como algo que, para mí es como una tortura de la Inquisición. Para los demás es bien cagado. Y como el toque, pues, no se ve, no es algo que se vea el golpe. Todavía le subían a la máquina. Y la neta es que yo sí estaba al borde del llanto en ese tipo de cosas. Oye, a ver, déjame decirte que hubo una prueba que teníamos que meternos a un laberinto complicado de un jardín. Y era fácil perderte. La bronca era que teníamos que tomar agua. Entonces teníamos que tomar agua y agua y agua. ¿Sabes lo que fue? Perdernos en el laberinto con la vejiga llena. Y no podías, la verdad lo voy a decir tal cual, no podías orinarte sobre el vestuario. Porque parte de la prueba era juntar la orina. O sea, tengo que aguantar la orina y vaciarla, ¿no? Para ganar. A ver, lo primero que se les venga a la mente, ¿va? Sabemos que la gastronomía chilanga es única. ¿Qué reto se les ocurre ahorita, perro, con gastronomía chilanga en las calles de la CDMX? Comer tacos y no tener chorrillo. Ajá, güey, ya con eso. O acabarte una torta de tamal completa sin tomar agua. Yo creo que un reto para alguien sería comer un chile de lo cabrón. O sea, a mí me encanta cuando vienen amigos del extranjero que no les digo, y les digo, pruébalo, güey, pica, pica. Digo, pero poquito. Me encanta verlos cómo se mueren. Pero ningún reto tan grande como convencer a un regio que las quesadillas a veces no llevan queso. Sí, es verdad. Otro reto importante de la gastronomía mexicana es comerte una tostada sin que se te destruya la construcción creada. Claro. Otro reto es comer mole usando una sola servilleta. A huevo y vestido de blanco. A huevo, claro, claro, claro. Si tuvieran que añadir algún reto inspirado en algo que odian, detestan de la Ciudad de México, ¿qué sería? Recorrer desde Cuemanco hasta Toreo en un coche en hora pico. Yo el tráfico lo detesto. Entonces, como que el reto de tener que estar en el coche manejando, yo me quedo dormido, no aguanto. Un reto, el reto de cuando llueve que se inunda toda la pinche ciudad, decir, ok, paso ese vado y a ver si no me hundo, me voy o me llevo a la torriente. Pero también tenemos cosas positivas como el reto de tener nula afección hacia las mentadas de madre en la Ciudad de México. Ya, no tienen tanto tiempo como para que te esté afectando, entonces cada quien se va con su golpe. O en el metro, ¿no? A ver qué se les ocurre en el metro de la CDX. El metro de la Ciudad de México gana el que menos piquetes de culo tuvo.